Vamos a hablar de algo espectacular, ya Adriana Sánchez se encuentra en Estados Unidos junto a su familia para esta nueva etapa en su vida. Por ahora está en Miami disfrutando de unas vacaciones, pero tenemos los detalles en el aeropuerto antes de que la bomba se fuera de Ecuador. ¡Viva Vita! Adriana Paulina Sánchez decidió partir junto a toda su familia a los Estados Unidos. ¿Qué haces aquí? Disculpen esa cara lavada, por favor. Es la última entrevista y yo me voy. No me voy a morir, me voy de vacaciones. Oiga, díganle al esposo que venga, que me acolíte en la última entrevista. Mi cerebro está atrofiado, así que no sé, va a ser cortita la entrevista. Los voy a extrañar. También, también, lo va a extrañar bastante Adri, pero tú que lo vas a extrañar. Ah, yo. Por eso, los hipócritas. Cuando yo te entrevisté, cuando Don Eduardo dejó de estar en este mundo y ahora los vengo a despedir, Dios mío. Pero bueno, vamos a disfrutar unas vacaciones, a pasar el cumpleaños del bebé allá y después sí, a trabajar. ¿Sí? Ahí salve. Ya. Me reciben, me reciben ahora. Sí, sí, qué bueno. Es mentira. Y vieron las redes sociales donde la jefa de New Yorker te publicó. Sí, es increíble cómo la gente trata de hacer lío, problemas donde no hay, porque realmente estábamos bromeando en los Moncayo Videos y, bueno, para mí en el caso de que Domenica ingrese al canal, que esté en el club, sería hermoso porque la quiero muchísimo. Aparte que es una mujer maravillosa, así que no trata de buscar polémicas donde no hay, porque fue una broma de los Moncayo Videos, así que no sean peleantes. No, nos va a extrañar. Sí, sí, sí. ¿Qué más va a extrañar de nosotros? Eh, las cámaras voy a extrañar bastante, a mí que me gusta hablar y salir. Cuando se conocieron, se casaron y ahora, nunca más. No, no, la verdad que, o sea, estoy contento porque Adrián va a pasar más en casa con los chicos y se puede dedicar más a la familia. Feliz por ese lado. Placa Guerrero, sí. Una cosa, bueno, me voy. A mí no me gusta correr como ella, eso. Disfruten del viaje ya, chao. Y me traen, eh, un Play, un, no, un Play 4, quiero un Play 4. Que venida también. Quiere un Play 4, el bebé adóptalo, ¿ves? Un Play 4. Ya, nos vamos. Adiós. Chao. Voy a decir adiós, mientras no me olvides. Esta chica está. Qué linda verla, eh, feliz. Sus sentimientos encontrados porque deja sus amigos, deja su trabajo. Pero, en fin, al cabo, ella está cumpliendo la palabra de Dios. Eh, junto con su familia, eh, vivir este nuevo emprendimiento, esta nueva etapa. Yo sé que a ella le va a ir súper bien porque ella es una mujer exitosa, lo ha demostrado. Es una mujer muy luchadora y es difícil, señores, porque... Ella por ahora se está tomando unas pequeñas vacaciones. De ahí ella tiene que planificar toda su vida. Y en realidad me gustaría la siguiente nota dar de que ya nuestra querida Adrianita aice la bandera en Estados Unidos, como lo está haciendo Yesenia Jati. Me encantaría verla triunfar en el exterior. Estoy segura que sí, que si se lo propone, lo va a lograr. Porque así es ella, todo lo que sueña, lo cumple. Bueno, he podido conversar con Adriana, eh, porque tenemos una gran amistad y me comentaba ella que los primeros días va a ser bendecida y afortunada. Le va a tocar estar en casa, disfrutando también de la familia de una etapa que no la ha podido, eh, completar al 100%, porque igual estaba trabajando. Y ahora se va a dar la oportunidad estando, eh, luego de Miami en Orlando, ella como mamá, señora de hoy.